Muy buenas gente, en el vídeo de hoy me encuentro en la calle de Conde de Peñalver, casi esquina Diego de León, barrio de Salamanca, en un sitio que he visto que era el mejor valorado de Google, 4,8 sobre 5, en más de 5.000 comentarios, buscando la mejor paella de Madrid, me he encontrado esto. Y ojo, porque os vais a sorprender. Adentro vídeo. Va, todas son de Alicante, o sea, de Alicante a Roces, y los precios son unos 19, 17, 18 por persona. Pues voy a pedirle que me recomiende él las dos que él más sepa, porque no tengo ni idea. Dice, la diferencia de Alicante es que sofrí en el arroz antes. Anda. Don Luis, he visto la carta, pero me ha quedado igual. Vale, ¿y qué te apetece? ¿De marisco o de carne? De paella. Paella, la mariciana, la más parecida que tenemos a la de pollo y verduras. Pues venga, la de pollo y verduras. ¿Y de toda papilla te apetece algo o de esa paella? No, otra paella. ¿Eh? ¿Vas a pedir cuatro versiones? Sí, porque me las voy a llevar lo que me sobre. Eres el mejor. ¿Y la otra de qué te apetece? ¿De marisco? No, de otra cosa. ¿Cuál es la que más? La mejor. Secreto Ibérico. ¿La de Secreto Ibérico? Tira con ella. Me da gusto, yo te. ¡Qué grande! ¡Qué buen camarero! Este local está muy bien ubicado. Está en la calle Conde Peñalver número 90. Conde Peñalver es una avenida grande de cuatro carriles. Pero el local es pequeño. O sea, dentro hay espacio para 15 comensales nada más. Lo que tiene es una terraza muy grande con una capacidad como para 40 personas cada lugar de la terraza. Lo tienen con esta especie de polvo de agua que la verdad es que se está a gusto y estando a los grados que estamos es bastante refrescante. El sitio es enano, pero literalmente pequeñísimo. Claro, Luis controlando desde la distancia. Me hace así y digo, sí, Luis es el mejor, tío. Es como Modric, está a todo, tío. Esos camareros que ya no existen. Y bueno, vamos a ver qué tal los arroces. Tengo bastante expectativa, ¿eh? Es que es un 4,8 lo que tiene este local sobre 5, ¿eh? En más de 5.000 comentarios, tío. A mí me han dicho que la paella se come dentro de la paellera y que se come con cuchara, ¿no es así? Luis, ¿cuánto tardan más o menos los arroces de media? 25 minutos. Y que se comen con cuchara, ¿no? Como tú, Guilas Rey, con cuchara es perfecto. En la paellera y con cuchara. Venga, vale. Qué grande eres. Qué majo. Bueno, pues ya aquí estamos. Redispa la guerra. Guau, qué pinta tiene esto, ¿no? Va, pues voy a empezar por esta. Vamos a ver un poquito qué es lo que tiene, ¿no? Pepino, calabacín, perdón. Pimiento rojo, el pollo y el tomate. Me llama la atención esto, ¿no? Lo bien que se ha tragado el agua, el arroz. No queda nada, ¿eh? No está nada caldosita. Pues vamos a pillar por aquí a ver esto. ¿Qué tal está, eh? Mira, solo verduritas. Huele a calimenta. También tiene trozos de tomate natural. Coño, está fresquísima. Para ser una paella de pollo y verduras. ¿Qué puedes decir? Esto es muy contundente. Joder, está muy buena. Y sobre todo lo que me da cuenta es que es como muy liviana para comer esta. Alicantinos, gente que estáis viendo este vídeo, os leo en los comentarios. ¿Esto es parecido a lo que hay en vuestra tierra? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Os gusta más? ¿Os gusta menos? Os leo en los comentarios porque supuestamente esto es una paella alicantina. Pero está muy buena, ¿eh? Está buenísimo. Lo único que me falta a mí es un poquito de sucarrat. Es lo único, ¿eh? Bueno, la verdad que el agua se lo ha comido todo y la pinta es espectacular. Joder, qué buena está, tío. A ver, os cuento. Súper fresca. Súper chill para comer. Te la comes tranquilamente y te pide otro bocado. Y no es para nada contundente ni en plan que digas, joder, qué pesado, ¿no? A ver, yo los arroces que conozco que me han gustado mucho son los de Don Tomás. En arroz y cañas. Comparación con los de Don Tomás, pues, oye, están ahí, ¿eh? Los de Don Tomás están también muy, muy, muy buenos. Diferente sabor, pero está muy rico. Ahora, es de verduras y pollo, está muy bien conseguido, un punto de cocción perfecto, pero no es que me esté sorprendiendo demasiado. Es que te va pidiendo un bocado tras otro esto. El grano, el arroz, está al punto, punto, ¿eh? En un punto maravilloso. Y lo del tomatito ahí en medio, en tacos, tiene un saborazo, una textura increíble. Ya digo, lo que más resalto de esta paella es la frescura que te pide un bocado tras otro, que no es nada pesada y que es muy, muy liviana de comer. Este pica paella, que te la comes en verano y dices, jolín, no me siento agobiado por haber comido esto. Uy, el sucarrat. Aquí, ahí. Hay un poquito. Espera, espera, espera. ¿Cómo cambio el sabor, tío? Bueno, esta parte de aquí, que está más tostadita, tiene un sabor guapísimo, tío. O sea, el que empezaba por el lado más tostado, tío. Maravilla. Vale, Luis, me ha dicho que el tomillo no se tira. Luis me ha dicho que el tomillo se come. Y que luego, rasque de la paella y me lo coman. Y se acaba de usar 33 píxeles de atrás. Hostia, eh. Aquí empieza lo bueno, eh, chavales. Hostia, eh. Qué diferencia, eh. ¡Oh! El tostadito, el sabor del secreto aquí con la carne. Esto es una maravilla, chicos. Vale, bueno, lo primero que he notado es cacho de sabor que tiene concentrado esta paella. Lo segundo, es el tostado que tiene aquí y el arrocito. Esto es una jodida maravilla. Fijaros en el arroz. Está crunchy. Que me estoy comiendo diez minutos más tarde y la carne no está para nada pasada. Está también crujiente por fuera y muy jugosa. No es una paella, es un arroz. Pero, joder, los bordecitos es donde está la magia, eh. En los bordecitos, chavales. ¡Cómo cruje! ¡Mmm! ¡Mmm! La magia, chavales. Tiene algunas verduritas, tiene trigueros, lo estoy viendo, y poco más. Nada, maravilla, eh. Es con dundén, eso sí, eh. O sea, esta paella es de las que, ojo, el sabor es lo justo, el punto de sal, esto quiero decirlo también y marcarlo porque mucha gente se pasa de sal con los arroces y luego ni quien se los coma, el punto de sal es maravilloso. La verdad, literalmente maravilloso. he de decir que estoy muy satisfecho con el sabor, con la cocción, con el punto del arroz, con el punto de sal y con esos sabores que me estoy encontrando. Ahora, nunca he probado una paella valenciana, pero ya tengo algo con qué compararlo y ya tenemos un punto de partida. Aviso que el nivel está muy alto. Está buenísimo. Tengo que elegir entre una de las dos, la que yo creo que me comería todos los días y podría repetir cuantas veces quisiera y tal, porque esto es para una vez y la verdad que es contundente. Tiene que gustar mucho el cerdo ibérico y tal. Está muy bueno, pero yo creo que esta es la que yo repetiría todos los días si me dijeran yo ni diría que me voy a dar arroz todos los días. Esto. Es fresca, es liviana, está muy bien conseguida para mí y tal. Esta está bien, pero para una vez y después de comértela, echarte una siesta, obvio. No te puedes comer esto y no echarte una siesta. Oye, el tomillo le da su punto, ¿eh? en las especias le dan un toque a campo que alucinas. Pero bueno, Luis, gracias, Luis. Es templadita, vale. Eso es muy importante, bajada arriba, semi-bajada en el centro y la galleta abajo. Templada. Pero lo bueno que sea templada es que este es el combo perfecto, ¿vale? Coges un poquito de helado, un poquito de... Me encanta la mezcla en la boca de los postres fríos y calientes. Me encanta. Te lo juro, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Esto es lo mejor del mundo, te lo juro. Soy feliz, ¿eh? Soy feliz. No me esperaba encontrar una tarta de queso tan rica aquí, la verdad. ¡Oh! Esa galletita, ¿eh? Esa galletita, le pones aquí un poquito de helado. Es una maravilla, no me lo puedo dejar. Hay que echar el dedo palanca, es que sin el dedo palanca no puedo. Pues mirad, chicos, han sido dos arroces con pollo y verduras 32 euros. Dos arroces con secreto ibérico 41,80. La tarta de queso nos han invitado, la Coca-Cola 3 euros y el café nos han invitado, muchísimas gracias, majísimos, todo 76,80. Estamos hablando de que esto era para cuatro personas. Está muy bien de calidad precio. Voy a disfrutar de este cafecito aquí tranquilamente. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un likecito. Si tenéis alguna opinión al respecto, os leo en los comentarios. Si os queréis que re-invitamos productos españoles, un cocido, cosas típicas de aquí, de la tierra, he empezado con la paella. Pero si queréis que haga más comida española, os invito a que me digáis qué sitios y qué comidas en los comentarios y compartid esto con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!